bienvenidos a nuestro canal tupperware disfruta cocinando hoy voy a traer una tarta fría de oreo que espero que os guste ya sabéis suscribirse a nuestro canal le dais a like y a la campanita si queréis saber los siguientes pasos seguidme y vamos a hacer la receta un saludo y hasta la próxima vamos a comenzar nuestra receta de tarta de oreos para ello vamos a separar la galleta oreo y lo que vamos a quitar la crema la vamos a reservar en un bol y la galleta la vamos a triturar aquí vamos a ir echando la crema que le vamos a quitar a la galleta oreo la vamos a ir reservando porque después la vamos a utilizar para la receta ya tenemos aquí todas las galletas que la vamos a triturar y por otro lado tenemos la crema que le hemos quitado a la galleta oreo entonces vamos a triturar la galleta así nos tiene que quedar la galleta molida ahora vamos a reservar una poca para la decoración y el resto junto con mantequilla que vamos a derretir vamos a forrar el molde ahora lo vamos a meter en el microondas para que se funda e integrarla con la galleta que hemos molido ya aquí hemos dejado reservado unas pocas de galletas que vamos de los como molido que nos van a servir para adornar la tarta y éste la vamos a añadir vamos a mezclar ya hemos forrado el molde con la galleta así como no tiene que quedar y ahora vamos a seguir con los siguientes pasos ahora vamos a agregar la leche y de la leche de la cantidad que tenía para para hacerlo es reservar una poca para disolver los dos sobre de cuadrada nos llegamos a agregar la leche vamos a agregar la la crema que le hemos quitado antes a la galleta añadimos la nata lo vamos a mezclar un poco ahora lo vamos a meter al microondas y lo vamos a tener sin que llegue a hervir que hemos tenido los ingredientes anteriores en el microondas durante dos minutos ahora le vamos a añadir el chocolate vamos a mover un poco y ahora le vamos a añadir la cuajada con la leche que hemos reservado anteriormente vamos a echar la cuajada en la leche que hemos reservado 2 sobra ya hemos disuelto la cuajada y ahora la vamos a verter en la mezcla anterior y la vamos a meter de nuevo al microondas ya hemos disuelto la cuajada y ahora la vamos a verter en la mezcla anterior lo hemos sacado del microondas y ahora ya pues lo vamos a verter en la tarta en la base que hemos hecho anteriormente no lo he dicho anteriormente pero a esta receta no le hemos puesto azúcar porque ya con lo que lleva del chocolate y lo que lleva también de la galleta pues no lo necesita ahora lo vamos a meter a enfriar en el frigorífico y una vez que esté frío pues ya lo adornamos con la reserva de galletas que hemos dejado anteriormente ya le hemos espolvoreado la galleta molida que habíamos dejado reservada ahora vamos a proceder a desmoldarlo para que veáis el resultado final mire como ha quedado perfecto ha quedado perfecto vamos a ir decorando con estas galletas con las mini oreo las vamos a abrir por la mitad y las vamos a poner alrededor de la tarta cuando ya termine la decoración os enseño como ha quedado veáis como va quedando bueno pues este es el resultado final de nuestra tarta oreo una tarta fácil con pocos ingredientes que no necesita horno una tarta en frío espero que os haya gustado un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!